Muy bien, pues ya regresamos. Ya regresamos. Oye, porque cualquier momento, porque cualquier momento, parecemos tontitos, ¿verdad? Porque cualquier momento, cualquier día, cualquier oportunidad es buena, mi Ale, para ponerle atención a nuestro cuerpecito. Hay que cuidar nuestro cuerpecito. Y hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que a lo mejor no le ponemos muchas atenciones. Todas y cada una de ellas. Como bien dijiste, a lo mejor una es que se nos vaya. Que se nos vaya. Así es. Como por ejemplo, fíjate, el jugo que vamos a realizar el día de hoy, que es un jugo 100% natural, es un jugo que va a ayudar a fortalecer, ojo, ojo, las vías urinarias. Las vías urinarias, qué importante, ¿verdad? Porque ahí desechamos todas las toxinas de nuestro cuerpo. Claro, pues precisamente por ahí, pero para ahí pasan. Bueno, pasan por ahí. Exactamente. Entonces, hay que tomar en estos momentos lápiz y papel. Si usted quiere preparar este rico jugo ahí en casita, bueno, rápidamente los ingredientes. Se necesitan seis naranjas, un medio pepino, ahí ya no lo entendí, ¿es medio o uno y medio pepino? Bueno. Uno y medio pepino. Uno y medio pepino, media jícama, dos tallos de apio y una manzana, cuatro ramas de perejil. Sí. ¿Cuál es el más de preparación entonces ahora? Sería bastante sencillo, mira, se lavan y se desinfectan perfectamente todos los ingredientes, se extrae el jugo de la jícama, la manzana, el lápiz y el pepino en el extractor, se obtiene el jugo de las naranjas, se incorporan los jugos obtenidos en la licuadora junto al perejil, se incorporan todos los ingredientes hasta obtener una bebida homogénea, después se sirve en un vaso grande y listo. ¿Cuál sería la recomendación, mi papi? La recomendación es que, mira, es mejor tomar este jugo sin colar, ojo, sin colar y diariamente por tres semanas. Puedes descansar una y luego proseguir, o sea, tres semanas seguidas, descansa la que sigue y otra vez de nuevo tres, ¿ok? ¿Está bien? Perfecto. Pues vamos dándole manos a la obra. ¿Qué te ayudo? Si quieres, mira, la mitad de los ingredientes acá y la mitad para acá, para que no quede tan espeso. Para acá y para allá. Oye. Dime. No se aguantan, muchachos, no se aguantan. Bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde quedarían las pinzas? A ver si me pueden conseguir las pinzas. Aquí están. Mande. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí lo que es la manzana. Recuerde que la manzana, qué rica está la manzana. La manzana trae mucha fibra. Sí. Dicen que si comes una manzana diaria, te mantienes alejado de los doctores, ¿eh? Claro. Es un dicho, ¿verdad? Es un dicho. Eat an apple every day and keep the doctors away. ¿Qué hubo? Si quieres ya con esa manzana. ¿La otra ya? Sí, la otra de este lado para que no se haga tan pastoso. Oye, muchas gracias a las personas que como siempre están al pendiente y que se comunican con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, como por ejemplo el Facebook, como por ejemplo lo que es el Instagram. ¿Cuál es tu Facebook, mija? Mi Facebook es Ale Durán, Durán con acento en la A y ahí estamos en contacto. Pónganle, pónganle acento porque si hay gente que dice, es que no te encuentro en Facebook, bueno, pues ahí nada más pongo el acento y yo creo que será más fácil. Y tú tienes tres redes sociales, ¿verdad, Pepe? Sí, la página de likes es una página de likes donde nos pueden seguir, Pepe Barbosa, así me encuentran en Facebook. Pueden seguirme también en Twitter, si tienes un Twitter me puedes seguir, me puedes seguir a través de mi cuenta de Twitter en Pepe Barbosa 44, ese es mi Twitter o mi Instagram, si quieres ver fotos acá más, más acá, más... Subiditas de tono. Más Jorge. ¿Qué pasó? Pues es que se mueve, lo tienes que cuidar. Íntela. ¿Qué más le he hecho? Pues otro pepino porque ya... A ver, mija. Pásame el plato de ese vieja para acá. No, no lo muevas porque si te va a mover otra vez, mira, acá. ¿Qué? ¿La quícama también aquí? Sí, la mitad. Entonces recuerda, este juguito que estamos realizando es para las vías ordinarias. Exacto. Entonces dijimos que era... Qué rápido, ¿verdad? Oye, hace mucho que no te ponían esta canción. Hace mucho que no me la ponían. Mira. Este va para acá. Mija, agárralo con cuidado el pepino. Qué feo lo agarra Alejandra, ¿vieron? ¿Lo vas a echar allá? No. No. ¿Qué más? Ya, ¿verdad? Más con eso. Ok. Bueno, por aquí ya. También le vamos a usar de ese perejil. Sí. Es perejil, ¿verdad? Sí, es perejil. Pero este va acá. Ajá. Un poquito, un poquito, vieja. Está. No te me aloques, vieja, vaya. Un poquito. Pues para que no sirven tanto, pues. O para qué, ya ve. Ándele, ándele, ándele. Se le arranca. Bueno, es que así decíamos, ¿no? Pórtense bien, pórtense bien. ¿Qué, ya, vieja? Ya nada más de falta. Oye, gracias a la familia, a la familia Estrada por comunicarse con nosotros. Dicen que están disfrutando precisamente. Y luego, fíjate, la familia Covarrubias dice que saludos y bienvenidos a todas las personas que los están visitando, unos familiares de la ciudad de Durango. Saludos desde Durango, la gente que es de Durango y que está aquí en Ciudad Juárez. De vacaciones. Espérame, déjame ver qué más dicen. Mira, tenemos otro saludito. Dice aquí, oye, un saludo para mi mamá, para mi mamá, Berta Alicia Guzmán, que nos está viendo y que ya lleva el segundo cafecito de la mañana. El segundo, órale. Saludos. Oye, nos está preguntando Estela Arciniega, que dónde está el buen Panchito, que hace mucho que no se ve el buen Panchito. Nos está preguntando, Panchito, asómate. Que dónde está. Pásale. Saluda, saluda. Bien, bien, bien. Él es, mire, bien. Bien, bien, bien. Ya te puedo decir. Ahí está, el buen Panchito. Él es en que se carga precisamente nuestras redes sociales, diferentes redes sociales, por ejemplo, la del cafecito de la mañana. Y ahorita vamos a decir también más adelante qué es lo que vamos a hacer con este jugo, con tomarlo los dos. Mejor vamos a platicarle dónde es que lo realizamos. ¿En dónde? Y es que, bueno, señora, ya vio la cocina en la que lo estamos haciendo. Bueno, pues, ¿a poco no le gustaría tener una así en su casa? Claro, sí es una cocina deluxe, hecha con los mejores materiales importados y a un muy buen precio. Vaya a Cocinas Integrales Deluxe y le harán un presupuesto gratis que se acomode a sus necesidades. Usted también viva deluxe, el placer de elegir siempre lo mejor. Vaya a Cocinas Integrales Deluxe y le harán un presupuesto gratis que se acomode a sus necesidades. Fortalecer las vías urinarias. Fortalecer las vías urinarias. ¿Quién batalla para hacer de la cheese? De la cheese. ¿Tú necesitas uno para cheese? Vente, déjate de poquito. ¿Está rico? Está rico, eh. Venga, Winn, te hace falta. ¿Para qué? Para las vías urinarias. Vente, échate el ojo. ¿Está lucida? ¿Está lucida? ¿Qué tal quedó rico? ¡Chabroso! Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos. ¡Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos 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 a hacer una pausa.